Y ahora con esta chica me voy a casar Feliz, es un ranchito, yo voy a vivir Lleno de chamejitos, me van a decir Go, 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 Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny, go, go Al cielo le agradezco lo que me pasó Que ni iba a imaginar que me iba a reformar Sin embargo que vivía sin preocupación En un rico asentado me convertiré Pues voy a trabajar para esa mujer Que me ha reformado cuando me ha borrachado Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny, be good Chuyere, put it out Go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Chuyere, put it out Go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Chuyere, put it out ¡Gracias!